Desde que nos pichamos la última vez Ya yo de ti no sé nada Y quizás tú piensas que yo te olvidé Pero estás equivocada Ahora es cuando más te pienso Pasa el tiempo Y me pregunto dónde diablo es que ella está No te miento No me arrepiento de nada Me pregunto cuándo va a pasar Bebé, pa' cuándo es que nos vemos Cómo le hacemos Tú me dices, me tira pa' atrás Qué tal si ahora mismo nos vemos Si cómo lo hacemos Me pregunto cuándo va a pasar Bebé, pa' cuándo es que nos vemos Cómo le hacemos Tú me dices, me tira pa' atrás Qué tal si ahora mismo nos vemos Rico lo hacemos Qué hacemos Yo no sé si tú has cambiado Espero que sea pa' bien Yo mismo bendigo ese culo Después te lo metí, amen La diola me pide, me pide Cuidado que esta noche me empepe Me suben los de tirador Mejor que la difícil treplo No sé si tienes novio nuevo pero Romeo, esto me huele a peligro Tú sabes que yo soy medio crucero Que no sabía eso, siempre digo Eso sí, tú tienes alguien más contigo Pero no creo que alguien me dijo Que pone Nacho con temas míos Dime, dime si ese culo es mío Me dijiste que pa' siempre eso es verdad Real hasta la muerte, baby, orna Yo no te amo, pero amo tu forma de chingar Así que dime cuándo entonces va a pasar Bebé, pa' cuándo es que nos vemos ¿Cómo le hacemos? Tú me dices, me tira pa' atrás ¿Qué tal si ahora mismo nos vemos? Rico, lo hacemos Me pregunto cuándo va a pasar Bebé, pa' cuándo es que nos vemos ¿Cómo le hacemos? Tú me dices, me tira pa' atrás ¿Qué tal si ahora mismo nos vemos? Rico, lo hacemos ¿Qué hacemos? Yo me tiro una pala Pero la pena no vale Poquitas se llaman iguales Porque se lo meto y tu nombre me sale No te la creas, tú sabes mi male Tengo la llave como 10 cales La llave del carro pa' que me lo sale ¿Dónde chingamos como animales? ¿Te acuerdas? Bien mojada Sin tocarte abajo, tú mojada El asiento tira pa' atrás Si me extrañas, vuelve pa' atrás Con el panticito y el bra Esa misma que te compré El de las fotos de WhatsApp Me dijiste que pa' siempre eso es verdad Real hasta la muerte, baby, orna Yo no te amo, pero amo tu forma De chingar Así que dime cuándo entonces va a pasar Baby, pa' cuándo es que nos vemos ¿Cómo le hacemos? Tú me dices, me tira pa' atrás ¿Qué tal si ahora mismo nos vemos? Rico, lo hacemos Me pregunto cuándo va a pasar Baby, pa' cuándo es que nos vemos ¿Cómo le hacemos? Tú me dices, me tira pa' atrás ¿Qué tal si ahora mismo nos vemos? ¿Qué tal si ahora mismo nos vemos? Rico, lo hacemos ¿Qué hacemos? Blimey range Blimey range Regg Nobel Wilfred Oh yeah